Hola, ¿qué tal? Soy Doodle, soy ilustrador, muralista, diseñador gráfico en general y sí, hago dibujitos, ese es mi eslogan. En Doodle me enfoco a hacer ilustración, muralismo y diseño, además de que me encanta hacer a manera de hobby mis productos ilustrados. Doodle ya forma parte de Querétaro Se Diseña, una plataforma donde encontrarás diversos creativos de aquí de la ciudad de Querétaro, nos invito a conocer Querétaro Se Diseña. 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 Querétaro Se Diseña.